Aunque aún las instalaciones no están terminadas. Este lunes 2 de febrero los estudiantes y docentes de la Escuela La Asunción empezaron el curso lectivo, lleno de emoción y felices de estar en este nuevo lugar. Bueno, me parece muy bonito, es un proyecto que estamos esperando, bueno, desde que ya estoy en segunda y la pudimos estrenar, vamos a ser los primeros en graduarnos. Estoy muy emocionada. Cuénteme, José, ¿qué le pareció la nueva escuela? Muy linda, está muy bonita, todos los pasillos los veo casi terminados, pero de ahí está muy bonita la escuela. ¿Qué es lo que más le gustó? De allá, digamos, en el salón de educación física, las graderías, me gustaron mucho. ¿Qué le parece la nueva escuela? Está muy bonita. ¿Qué es lo que más le gustó? Todo. Bueno, la escuela está excelente, me parece muy, muy bonita, es más espaciosa, ¿verdad? Más, están los niveles separados, digamos, primer ciclo, segundo ciclo, todo está por separado, entonces me parece muy, muy bueno esa parte y esperar verla ya terminada, ¿verdad? Pero así como está, está muy lindo. Para Sor Silvia, directora de la institución, es todo un sueño empezar lecciones este año en las nuevas instalaciones. Un sueño bastante increíble. De dos, tres semanas hemos estado viniendo, recogiendo, limpiando, otra vuelve a recoger, vuelve otra vez a limpiar, que acomode. Ha sido bastante, pues, agotador, pero con una inmensa alegría. Son cuatro pabellones, uno de preescolar, uno de primer ciclo, uno de segundo ciclo y uno para todas las materias especiales. Estamos hablando de que cada pabellón tiene seis aulas, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes tenemos? Son 424 en este momento. Por su parte, Maynor Villalobos, de la Dirección Nacional de Educación Privada del MEP, confirmó que las actuales instalaciones no tienen nada que envidiar a las más modernas del país. Yo creo que se lo merece, yo creo que las hermanas Oblatas del Divino Amor han generado un cambio histórico en el cantón y hoy por hoy tienen un colegio de alto nivel que puede competir con cualquier colegio a nivel nacional o en la meseta central, como lo es un Lincoln o como lo es un colegio Country Day, que por muchos años han venido gestando y hoy por hoy tenemos una infraestructura, acta, de calidad, con todos los requerimientos de la Ley 7.600 y con todas las comodidades para que los estudiantes y profesores puedan tener un buen desarrollo de sus procesos. Se estima que la institución estará terminada en unas tres semanas. ¡Gracias!